Miren señoritas, tengan cuidado, oigan caballeros, abran el ojo Miren señoritas, tengan cuidado, oigan caballeros, abran el ojo Te está mirando, oye caburro, cuidao te coge, oye caburro Que está robando, oye caburro, cuidao te agarra, oye caburro Miren señoritas, tengan cuidado, oigan caballeros, abran el ojo Miren señoritas, tengan cuidado, oigan caballeros, abran el ojo Te está mirando, oye caburro, cuidao te mata Oye caburro, cuidao te agarra, oye caburro Que está matando, coñe caburro Allá viene el burro de Rosendo Martínez El baile está muñeca, burro Morgan El baile está muñeca, burro Morgan Cuidao que agarran, muñeca, burro Está robando, muñeca, burro